Aquí aprenderá cómo puede ahorrar dinero y disminuir los costos de aire acondicionado mediante la aplicación de un sistema de impermeabilización. La instalación del sistema de impermeabilizante acrílico Blackjack implica cuatro sencillos pasos. Limpieza, reparación, sellado y protección Blackjack. Empiece limpiando para quitar la suciedad y otros elementos sueltos de su techo mediante un ventilador de presión o escobas. Lave a presión para quitar la suciedad adherida, moho y manchas antes del recubrimiento. A continuación, repare grietas y ampollas y reforzándolo con el reparador de techos de neoprino de Blackjack y tela de refuerzo Fabric Patch. Proceda ahora a sellar todo el techo con una capa de Blackjack sello acrílico para mejor adherencia y cerrar poros. Por último, aplique dos manos de Blackjack impermeabilizante acrílico en todo el techo de lado a lado. Es importante que las capas sean aplicadas de manera transversalmente para una mejor resistencia. Es así de fácil y usted tendrá una capa de forma resistente, impermeable y reflejante que le dará protección hasta por 10 años. Descubra más información y respuestas en nuestro sitio web www.blackjackcool.com Gracias por ver el video.